Hola amigos y amigas estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a jugar Fall Guys, deja su like y suscríbete para más Fall Guys en el canal amigos Pero amigos vamos a poner en jugar Ya está amigos Ya está amigos Ya está amigos Creo que este mapa lo puedo pasar y creo que no amigos Pero vamos a intentar clasificarnos para la segunda ronda amigos Ya está amigos Ok amigos Ya está amigos 3, 2, 1 Corra amigos 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 Corra amigos Corra amigos No Ya está amigos 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 Corra amigos No 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 Amigos No Amigos No 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 Amigos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno amigos, este fue el video de hoy Si te gusto deja tu like Y suscríbete para más folga Y si no está en alguna nada Yo soy Lucas, chao, chao